Bueno, bienvenidos a este nuevo video de informática educativa en el cual voy a mostrar cómo crear una prueba diagnóstico en la aplicación Hardring con Apps. Entonces, en la descripción del video les dejo el link de la plataforma, que es la siguiente. Vean que el link es muy sencillo, hardring.com y aquí entonces vamos a iniciar sesión con un usuario de prueba. Entonces tenemos el correo, tenemos la contraseña y vamos a iniciar sesión. Aquí entonces tenemos a Laura, quien está realizando el trabajo de grado de licenciaturas matemáticas en la Universidad del Quindío y vamos a mostrar cómo es el perfil de ella, se puede crear una materia para hacer lo que corresponde a la prueba y a la aplicación de software. Entonces vamos a ir aquí donde dice administrar, luego le damos clic donde dice materias y aquí tenemos entonces una que se llama matemáticas, vamos a dar clic en matemáticas. Acá tenemos ya un grupo que es el de grado cuarto, le damos clic al grupo, yo puedo crear varios grados y aquí ya tenemos al grupo de grado cuarto, tenemos algunas opciones como los datos del grupo que son los que estamos viendo, el programa Marcelino Champaña, no institución, semestre 2022, grupo cuarto y la contraseña para inscribir a los estudiantes. Acá tenemos también una opción para descargar un Excel que me permite importar a todos los estudiantes. En la lista de estudiantes vamos a importar, nos vamos a matricular a Laura para que ella pueda ver cómo va quedando el diseño de la prueba diagnóstico. Entonces aquí tenemos Laura Michel, seleccionar. Bueno y una vez ya importada o matriculada a Laura, entonces ella puede ir aquí a menú y va a poder ver la materia, su propia materia, ella como estudiante. Ver materia, aquí está la unidad 1 que es pensamiento métrico, áreas y perímetros y acá hay algunas sesiones de prueba que vamos a organizar en este momento. Entonces vamos atrás, aquí vamos a la unidad 1, vamos a seleccionar la primera sesión y le vamos a dar clic aquí en editar. Vamos a llamar esto la prueba diagnóstico. Prueba diagnóstico. Y vamos a, esta es la sesión 1 y vamos a decirle que los estudiantes pueden ver la sesión. Aquí en una descripción que vamos a escribir, en esta sesión se realizará una prueba diagnóstico para los estudiantes. Guardar. Y las otras sesiones las voy a eliminar. Entonces simplemente las seleccionamos, aunque esta no es. Clic acá. Vamos a áreas y perímetros. Va a eliminar esta, le digo eliminar sesión, aceptar. Acá ya se refrescó la prueba diagnóstico, doy clic en la siguiente. Vamos a darle aquí, eliminar sesión, aceptar. Y nos queda una última que es otra sesión. Eliminar sesión, aceptar. Listo, con la que nos quedó. Entonces vamos a darle clic acá al botón de opciones y crear actividad. Acá tenemos algunas generales, estadística y trigonometría. Estamos agregando más opciones. Entonces vamos a crear una pregunta de selección múltiple. Aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a mirar una prueba que tenemos aquí. Entonces, este sería el enunciado, calcula el área y el perímetro de cada figura. Entonces acá vamos a... Aunque yo puse, no recuerdo si yo puse... Vamos a darle aquí, crear actividad, pregunta de respuesta numérica. Aquí es donde va el enunciado, calcula el área y el perímetro de la figura dada. De la figura dada. Recuerda que debes contar muy bien. Listo, acá la respuesta es solo en números. Entonces, como aquí es el área, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí solo vamos a pedir el área. Porque la pregunta solo acepta un valor. Entonces, calcula el área y la figura dada. Y le vamos a dar aquí un puntaje al estudiante. Si hace esto bien, vamos a darle 500 monedas. Guardar. Entonces, aquí ya tenemos el ejercicio. Ahora, aquí nos dice la figura. ¿Cuál figura? Aquí en este botón vamos a agregar la imagen. Entonces, para eso vamos a tomar un pantallazo de esta imagen. También, recomiendo que sea así con un buen zoom. O de pronto más grande si se puede. Yo creo que aquí estaría bien. Tomamos un pantallazo. Vamos a ir al pane. Lo pegamos. F12 para guardar. Y lo voy a guardar en el escritorio. ¿Dónde está el escritorio? Acá. Entonces, esta sería la imagen 1. Acá en la plataforma, entonces, click en este botoncito. Acá pueden arrastrar la imagen. Entonces, de acá a aquí. O simplemente click acá. Dice elegir archivo. Van hasta el escritorio. Y seleccionan la imagen. Y aquí le decimos subir. Entonces, aquí ya queda la imagen. Calcula el área, la figura. Recuerda que es contar muy bien. Entonces, aquí el estudiante debe decir que es 8. Y luego decirle guardar. Este botón guardar es para el estudiante. Vamos a crear otra pregunta. Crear actividad. Vamos a pregunta de selección múltiple. Y podríamos preguntar lo mismo. Pero aquí no es de cada figura. Sino de la figura dada. Vamos a decir que para este son 1.000 puntos. Porque es área y perímetro. Calcula. Inicio. Calcula. Listo. Guardar. En esta ya la preguntados. Aquí me quedo. Vamos a editar. Me quedaron 12. Listo. Ahora le agrego las opciones. Aquí tendría que calcular el área y el perímetro. Entonces, tenemos que el área son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí hay 8. Y estas 3 son 11. Y estas 2 son 13. Entonces, agrego una opción que diga. Área. Igual a 13 unidades cuadradas. Por acá en el mapa de caracteres de Windows. Hay un símbolo para el cuadrado que es este. Lo selecciono y lo copio. Y ahí me quedan unidades cuadradas. Y perímetro. Igual. Vamos a contar el perímetro. Tenemos por acá. 4. Más 3, 7. 8, 9. Y estas 3 son 12. 13, 14, 16, 17, 18. Y perímetro. 18 unidades de longitud. Respuesta correcta. Sí. Entonces, ya me queda una opción acá. Voy a agregar otra. Vamos a intercambiar. Que aquí sean 18. Y que aquí sean 13. Respuesta correcta. No. Solo puede haber una correcta. Vamos a agregar otra. Pongámosle a esto. 23. Y 28. Podemos agregar una más. Pongámosle a esto. 12. Y 15. Y así hemos creado entonces. Ah, bueno. Acá nos falta la imagen. Vamos a tomarle un pantallazo a esta imagen de acá. El cuadro azul. Lo voy a pegar acá. Y no pasa nada porque yo le doy F12 y lo guardo como la imagen 2. Entonces, ahora me voy a agregar la imagen. Entonces, ahora me voy a agregar aquí imagen. Seleccionar esta. Y vamos a darle subir archivo. Ahí tengo ya dos preguntas de la prueba de diagnóstico. Entonces, me voy para menú. Para ver cómo el estudiante lo va a mirar. Ver. Aquí tengo prueba de diagnóstico. Y así es que el estudiante lo va a ver. Ya no tengo botones de edición y agregar y demás. Acá tengo esta lupita para poder ver la imagen grande. Aquí también. El estudiante puede hacer las cuentas respectivas. Acá el estudiante debe ingresar una respuesta numérica y guardar. Y acá el estudiante debe elegir la respuesta correcta. Ahora, aquí observemos que el programa me revuelve las preguntas. Vamos a actualizar. Es 12, 13 y 18. Bueno, aquí vuelve y las trajo de la misma forma. Entonces, las deja de forma aleatoria. Y la respuesta correcta sería esta. Y así entonces vamos a crear la prueba de diagnóstico para el estudiante. Una vez que el estudiante resuelva la prueba de diagnóstico, va a poder ver aquí en el dashboard los puntajes que ha ganado las insignias para poder empezar a realizar una configuración de su propia plataforma. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en otro video de informática educativa. ¡Gracias! ¡Gracias!